Música Me intento buscar a la una y otra noche, día tras día Y con un pensamiento, un nuevo sentimiento, trayendo alegría Espere y espere y a ver, y aquí le encontré el amor Llenando de perro y luna y de solas caricias La vida mía, me intento buscar a la una y otra noche, día tras día Y con un pensamiento, un nuevo sentimiento, trayendo alegría Espere y espere y a ver, y aquí le encontré el amor Llenando de perro y luna y de solas caricias La vida mía, me enamoré Me enamoré, que cosa más bella, en su vida imagina, en el cielo no la he visto Tres estrellas, contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor Quiero saber, si esa reacción, en mi corazón, es verdadera Me enamoré, me enamoré, que cosa más bella, en su vida imagina, en el cielo no la he visto Tres estrellas, contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor Quiero saber, si esa reacción, en mi corazón, es verdadera Quiero saber, si esa reacción, es verdadera Mi corazón, con ella es para tu amor Quiero saber, si esa reacción, es verdadera Me enamoré, que cosa más bella, en su vida imagina, en el cielo no la he visto Tres estrellas, contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor Quiero saber, si esa reacción, en mi corazón, es verdadera Me enamoré, que cosa más bella, en su vida imagina, en el cielo no la he visto Tres estrellas, contigo aprendí el amor, abrázame fuerte por favor Quiero saber, quiero saber, si esa reacción, en mi corazón, es verdadera Es verdadera Es verdadera Y la noche, en mi corazón, es verdadera Esta pasión, que siento por ti Es verdadera Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Es verdadera Es verdadera Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Gracias por ver el video.